El coche que les traemos esta semana a nuestra prueba del confidencial es el Golf, en concreto la séptima generación de un modelo que lleva en el mercado desde el año 1974. Esta versión que hemos probado en esta ocasión incorpora el motor 1.5 TSI de 150 caballos que ofrece un comportamiento excepcional con un motor de gasolina también poco consumidor. Vengan con nosotros a probar el coche. La versión que hemos probado en esta ocasión incorpora un nuevo motor de 1.5 litros con 150 caballos. Es un motor de gasolina con la tecnología TSI que ofrece una gran elasticidad. De hecho, el par máximo, que son 250 Nm, lo ofrece desde las 1.500 vueltas. Con ello tenemos un motor de gasolina muy eficiente con un consumo homologado de solo 5,1 litros. Y además, un motor realmente vigoroso, que siempre ofrece par. De todas formas, la gama del Golf es realmente completísima. El punto de partida es un motor TSI de 110 caballos que quizás se puede quedar un poco justo, pero por encima de esta potencia podemos llegar hasta los 310 caballos de la versión R o los 230 del GTI. En cuanto a los diésel, tres alternativas, 115, 150 y 184 caballos. Y lo mejor es que además dispone de dos versiones eléctricas. Por una parte, el híbrido enchufable con hasta 50 km de autonomía. Y por otro lado, un vehículo eléctrico, el E-Golf, solo eléctrico, que permite una autonomía de hasta 300 kilómetros. Sin duda, si uno quiere comprarse un modelo compacto, una de las opciones más claras es la del Golf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!